Hola, ¿qué tal? Soy Don Lo Musical. En el vídeo de hoy te traigo un super juego al que me retó Álvaro Castillo, más conocido como Cuchuflete. Esto es un resumen que te he dejado. Si quieres ver el vídeo completo, te lo dejo ahora mismo en pantalla. No olvides suscribirte al canal de Cuchuflete y si vas de mi parte, que no se te olvide dejarle abajo un comentario que ponga Cuchuflete, eres un solete, para que se entere que los dolométicos somos muy fuertes. ¡Chao! Cuchuflete